Fue a las 8 de la mañana, ante los diferentes medios de comunicación y acompañado por la candidata a diputada federal por el segundo distrito, Blanca Andrea de la Mora, y su suplente, Manuel Valdés, que el candidato a diputado local por el séptimo distrito presentó su propuesta legislativa basada en cinco ejes rectores. La propuesta fue explicada a detalle por el subcoordinador de campaña, el licenciado Roberto Ávila Espejo, en donde se destacaron propuestas en el ámbito educativo, mejores gobiernos para los honorenses, reformas a la ley orgánica del Congreso del Estado, propuestas de apoyo a grupos vulnerables, equidad de género y combate a la discriminación. Posteriormente se dirigió a la iglesia de Guadalupe, donde el padre Xuxay bendijo al candidato y a su equipo de campaña. Al salir se dio el banderazo a los trabajos de campo de 300 jóvenes promotores del voto, quienes iniciaron con un volanteo y colocación de calcomanías con la imagen del candidato. La jornada de la mañana culminó con una visita a las afueras del Parque Recreativo Acuamundo, en donde cientos de familias agopretenses festejaron el Día del Niño, donde el mijito hizo entrega de camisetas y calcomanías, solicitando el voto para este próximo primero de julio.